¿Qué le pasa a Yuyito? Desde que empezaron los rumores de flirteo con el presidente Javier Millay. Son muy simpáticos, fachero aparte le digo, eh, y facha, eh, facha. Gracias. A Yuyito González las cosas no le están saliendo muy bien, que digamos. Hay internas, muchas polémicas y duras acusaciones en su contra. Para resumirlos sintáticamente, la producción está harta de Yuyito. ¡Harta! Tras un momento tenso vivido con una tarotista la semana pasada, la producción del programa tomaría una drástica decisión. ¿Qué es saber las redes de Fabi? Para que la gente que quiera tirarse las cartas pueda contactarla. Estamos con los ñoquis, ya, ya, con todos juntos. ¿No me dejás meter los ñoquis primero? No, los cabatelli. No son ñoquis, son cabatelli. No, porque tenemos el agua hirviendo, Pochi. Ah, bueno. ¿Lo metemos o no? Bueno, vamos por las redes, así después ya vamos a los cabatelli. De la productora, o del canal, no voy a decir quién, ya llamaron a otra conductora. ¡No! ¿Quién? La convocada para reemplazar a Yuyito, a la que están tanteando, para ver si puede reflotar la lancha hundida, es Denise Dumas. ¡Ah, mira! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, Luis, como veías, la primicia es del AM, todo esto, claro que es cierto, claro que las versiones se basaban en hechos que vienen ocurriendo, no desde hace un día o dos, sino desde hace por lo menos un mes para acá. Hubo algunos hechos puntuales, como esta tarotista, que se fue realmente muy impactada, no dejaban responder preguntas del público, o coordinaciones que el programa va tomando en el mismo aire, ¿no? Todos sabemos. Vamos por acá, vamos por acá que rinde un poquito más y que de pronto a Yuyito le cuesta orgánicamente incorporar. Debo decir que tengo la mejor con Yuyito, que es una adorable persona, pero le está pasando esto. Perdón, Yuyito, perdón. Todo está trabajando con Amalia, y lo único que yo escucho de Boca Facundo son maravillas en cuanto al trato que tiene para con ella. ¿Y qué te va a contar Facundo? Bueno, pero discúlpeme. ¡Ya me la Facundo! Perdón, ya lo conocés a Facundo. Pero ya, pero Luis, ya me la Facundo. ¡No, no, no! ¿Y qué te va a decir Facundo? ¡No, no! Si está trabajando ahí, ¿qué te va a decir? No, bueno. ¿Qué es la panacea? En el off de récord, te pueden contar cosas. Bueno, yo te agrego una cosa. Hay personas que trabajan con Yuyito que la están pasando muy feo. ¿Quién es? No Facundo, evidentemente, porque quizás algunas personas no, pero hay otras personas que no la están pasando nada bien. No importa, por ahora no voy a dar nombres. Pero hay gente que sufre ciertos destratos, contestaciones que quizás no son tan agradables. Entonces, eso se ve. Y no solamente lo ve quizás parte del elenco que la acompaña, de los periodistas que lo acompañan, sino también gente detrás de cámara. El otro día, cuando pasó lo de la presentación del libro de Milley, que Yuyito estuvo en primera fila invitada, que todavía no sabemos cómo logró esa primera fila para estar en ese primer lugar. Bueno, después estuvo en el programa de Carmen Barbieri, que es la conductora original de este programa. Claro, sí, lo mostramos. Y la propia Yuyito le dijo en la cara, los técnicos y los productores se quieren venir a trabajar con vos. Me pongo celosa. Ese fue un pase de factura al aire, directo y concreto. O sea que algo raro, evidentemente, en esa producción con Yuyito está pasando. Carmen, obviamente, hizo un programa excelente. Una cosita chiquita puedo decir. Sí, pero rápido lo tengo a Oliver en el móvil. Sí, sí, gente que trabaja con ella, que me dice que ella no le da entidad a todo lo que están diciendo, que está muy bien. Y gente que trabaja con ella, realmente lo que dice es al revés, que ella es muy amorosa con la gente. Vuelvo a repetir. ¿Cómo puede ser? Yo, no es que tenga una versión porque le haya ido a preguntar. Yo escucho los comentarios que dice Facundo. Lo que no quiere decir que en la mirada y en la sensibilidad de Facundo esté toda la verdad. A lo mejor hay algo... A ver, no dejemos de lado algo que es importante. Amalia siempre tuvo su personalidad. No te la llevas puesta así nomás. Eso no quiere decir que después en la relación laboral con sus compañeros tenga el mismo trato. Pero ella tuvo un problema especial, en particular, Luisito, te pregunto, con la tarotista. Último momento, me voy al móvil con Oliver Quiroz, dale. Oliver, Oliver, ¿cómo no? Hola, Luis, equipo, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Estamos acá de las inmediaciones del 13, ¿no? Donde también se tramite la señal de Magazine, un programa, como justo mencionaban, Empezar el Día, conducido por Yuyito González. Hace instantes estábamos esperando su salida. Salió por la cochera de Salta y prefirió no dar declaraciones porque veníamos también por este tema de que el viernes saltó y que queríamos preguntarle, ¿no? Si tenía algo para contarnos, qué quiere decir de todas raíces de que podría llegar un reemplazo, a tomar su lugar y también, bueno, a ver, todas estas declaraciones que se están hablando, ¿no? Sale la tarotista también a expresarse, ¿no? No quiso hablar. No, con el dedito hace. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero Susana baja la ventanilla. Susana Mirta te baja la ventanilla. No soporto, no soporto a las figuras, personas, conductoras, periodistas o lo que sea que hacen un programa donde hablan de la vida de todos los demás y cuando le vas a preguntar algo, te hacen así como hizo Yuyito González. No, 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 no. Pero también está la hija. Eso también es raro de Yuyito Lairo. Cuando tuvo el problema con la hija de Cristian Banadía, Yuyito habló todos los días, jamás subió el vidrio. Es extraña esta posición de... Bueno, a ver, a ver, Oliver, estabas hablando. Decime que hay que agregar, ¿cómo redondeamos? No, digo que igualmente es como que trató de obviar, de mirar que había prensa, ¿no? Dijo, estaba todo el tiempo mirando el celular, ya salió así todo el recorrido. Pero bueno, dijo nada más con el dedo que no quería hablar. Muy bien. A ver, hay una verdad es que... A ver, a ver, Corita. Hay un llamado que llegó a otra conductora, que recién acá lo estábamos diciendo. El llamado habría llegado a Denise Dumas. Por lo menos hubo algún tipo de conversación. Yo no sé si se va a concretar o no, pero un llamado existió. Yo, a lo mejor estoy hablando por boca de ganso, pero yo tenía entendido que Denise tenía una negociación cerrada de palabra con la televisión pública. ¿No está? Sí, pero esto. Por eso, ¿eh? Magasín a la tarde. Por eso. Pero quizás pueda ser las dos cosas. No, bueno, está bien, está bien, pero no... Es incompatible, porque la televisión pública sale y magas inestables. Yo no estoy hablando de Yuyito, estoy hablando de la referencia de Denise. De Denise, estoy hablando de Denise. Eso fue lo que escuché, no sé si se confirmó o no sé más nada. Pero más allá de eso, yo tengo entendido que está en tratativas, no sé si está del todo cerrado lo de la televisión pública, pero sí existe y está en tratativas, eso lo tengo por lo menos bastante avanzado en cuanto a la información, pero eso no quiere decir que desde una productora te levanten el teléfono y te hagan una propuesta, después estará en esa conductora, en decir, sí, puedo, me seduce más tu propuesta, puedo hacer las dos cosas, o te agradezco, ya tengo esta otra propuesta. Perdón, a favor de Yuyito, dejame decir esto. A favor de Yuyito, Yuyito logró una de las notas más buscadas en plena campaña, que era la nota con Javier Milei, cuando los periodistas políticos hacían fila pidiendo un ratito con él. Bueno, Milei por simpatía con Yuyito... Ah, porque le gusta Yuyito. Sí, claro, chico, a ver, ¿por qué le va a dar la nota? O sea, está clarísimo que estuvo sentada en la primera fila, o sea, pero le gusta Yuyito. Sí, pero este fue su año, tuvo también con la serie de Cópola un montón de polémica de golpe, ella de no estar aparece como conductora en la serie de Cópola con el presidente, o sea, de golpe pasás a una notoriedad o a una visión que... Yo la verdad te digo, después de haber tratado a Amalia en los últimos tiempos, su paso por la religión, ¿no? Ah, claro. Sí, y todo eso. La había como recatado, incluso cuando la invitabas para que tirara bombas, o para... No, no. Ella siempre tenía una mirada tranquila, quieta. Es verdad. Por eso, y ahora es como... Acá la mirada también. Me llama la atención, Ángel Lebrito hizo una nota con nosotros sobre este tema. A ver, vamos a escucharlo, Ángel Lebrito, dale. Ángel, el viernes tiraste un bombazo de una conductora que podría ser reemplazada por Denis Dumas. Sí, Yushito. Parece que la producción no se la banca, que cambiaron ya tres productores ejecutivos. La tantearon a Denis a ver si quería tomar su lugar. Y fue todo muy evidente, el bolón que cae con la producción, por el maltrato, el destrato a la tarotista, que está como loca, enojada. Además paga para estar en el programa, es una PNT. Así que está todo tenso. ¿Quién iba a decir Yushito? No se iba a dar esta alegría. Después estar acompañando en el Unapar a Milei y bueno, se le viene... Bueno, es una agrandada. ¿Vos sentís que se puede agrandar? Yo creo que no va a prosperar eso, porque Milei no cree en la pareja y Yushita todo lo contrario. Entonces es muy difícil que congenien. Salvo que alguno de los dos cambie y no va a ser Milei. Va a estar difícil. Perdón, perdón. Con la religión y el tarot. Puedo decir algo, el evangélico no comparte cualquier cosa que tenga que ver con las cartas ni nada de eso. Quizás ella habrá pedido que no quería hacer cosas que tengan que ver con el tarot y la producción lo puso y ahí... Le quiero decir que ahora, el 15 de junio, viene el concierto de Fátima Flores con todos sus personajes. Viste que siempre condicionan en el verano, saca alguno a ponerle... Ahora pone todos los personajes arriba del escenario, le garpan a Moria, digamos, el cachet para usar su personaje. ¿Y si la hace a Yushito? Por eso. A Yushito y a Milei. O si la hace o si Yushito aparece en la primera fila, ¿qué tal? El otro día le pregunté a Milei si iba a ir al espectáculo de Fátima Luna Park. Y no me contestó. ¿Y si en la primera fila está la tarotista, la que tuvo el incidente con Amalia? No creo porque... A ver, vamos a escucharla. A Fabiana, dale. ¿Qué pasó con Yushito González? Se había pautado ir al programa, hacer mi columna. Ustedes saben muy bien que yo estuve dos años trabajando en Mañanísima, Oli, de hecho nos conocimos ahí. Y nada que ver el trato. O sea, yo extraño totalmente a Carmen, nada que ver. Cuando llega mi momento, bueno, me ponen el micrófono, me siento sumamente perdida porque ya noté una vibración, una energía densa, pesada. Ella no me miraba la cara. Ella estaba al lado pegada de la mesa con Pochi, pero yo no existía. ¿Es conductora? Una conductora no puede hacer lo que hizo ella, ignorarme de la manera que me ignoró. Porque encima hablaba arriba de Pochi. No dejaba hablar directamente. ¿Qué te puedo decir, Oli? No me saludó. Cuando la señora se dignó, obviamente, pude yo dar mis redes a la cámara, pero tenía una tristeza. Mira, te juro, Oliver, no me levanté y me fui al aire, como siempre dije. Por respeto a la gente, a la audiencia, por respeto a mí. Yo no tengo nada con Yushito, nunca tuve nada, pero me pareció una falta de respeto total. La manera que se comunicó conmigo. ¿Cómo la percibiste a Yushito? Con una energía negativa, pesada, como que se cree mucho más de lo que uno es. A ver, en la vida, Oliver, no hay nadie más ni menos que otros. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Y por más que no le haya gustado yo, yo no le hice nada. Uno se tiene que hacer cargo de uno mismo y tratar bien a la gente. Mínimamente, la verdad, estuve mal. Me equivoqué. Ni siquiera disculpas. Me equivoqué con Fabiana o con quien sea. Tuve un mal día o no, pero me equivoqué. Se ve que eso falta evolucionar. ¿Y si te llamaron para que vuelvas? No, no, vuelvo. No, no. A empezar el día no vuelvo. Uy, qué terrible. ¡Rama total! ¡Rama total! ¡Extraña Carmen! Califica como injuria. Es decir, una mala energía. Es como antiguamente decir, esta persona es drapie o no trae buena suerte. Me parece que no está bueno, no le hace bien a ella. Pero alguien le habrá dicho, porque quizás Chuchito no sabía que era un PNT. Digo, pues si es un PNT y vos no compartís por el tema del Evangelio que decía Nora y demás, digo, vos ahí tenés un rol de conductora. O sea, tu vida privada va a un lado y vos tenés un rol que tenés que cumplir. Entonces, si es un PNT donde esa persona paga para tener ese espacio, digo, tenés que hacer lo mejor posible. Profesional. Profesional. Ella se tendría que correr, decirle, no sé, a Facundo, a alguno de los chicos, hagan esta nota yo, no la puedo hacer. Claro, claro, por eso tiene un equis vegana.